Ser una mujer trans no ha sido siempre fácil, y ser una actriz trans es incluso más desafiante, no solo por los tabúes que todavía hay alrededor de la diversidad sexual, sino también por la doble moral que existe hoy en día en distintos lugares del mundo, del cual desafortunadamente destaca mucho nuestro país. Sin embargo, hay personas que buscan lograr un cambio y además de eso ya no pueden seguir escondiendo su verdadero yo. Es por eso que casos como el de Carla Sofía Gascón deben ser reconocidos y aplaudidos. ¿Quién es Carla Sofía Gascón? Es una actriz de origen español que nació en Madrid el 31 de marzo de 1972 bajo el nombre de Carlos Gascón. De hecho, seguramente lo reconoces con su imagen anterior cuando hizo su participación en Nosotros los Nobles junto a Carla Sousa y Luis Gerardo Méndez. Sin embargo, pese a que nació biológicamente como un hombre, después de un tiempo Sofía se dio cuenta de que en realidad era mujer, y después de vivir más de 40 años así, en el 2016 inició su proceso de transición de género. Es por eso que ahora es conocida como Carla Sofía Gascón. En cuanto a su trabajo, la mayoría la reconoce por su participación en Nosotros los Nobles como Peter Pintado, quien era el novio de Bárbara Noble, Carla Sousa, pero desde ese entonces ha trabajado en otros proyectos que incluyen Rebelde en Netflix y MasterChef Celebrity, donde ha dado mucho de qué hablar con Arturo López Gavito. El antes y después de Carla Sofía Gascón. Sobre su cambio de género, Carla reveló en entrevista que el proceso no lo hizo antes porque no tenía las posibilidades, más no porque no quisiera hacerlo. Carla reveló que sus padres siempre la veían de manera extraña, pero cuando ella les comentó que iba a empezar su proceso de transición de género, la apoyaron, y ahora es su mamá quien la presume con sus amigas. Afortunadamente, el resto de su familia también la ha apoyado, incluyendo su esposa Marisa, quien la acompañó en todo su proceso de transformación, así como su hija única, Victoria Elena, con quien sigue compartiendo fotos en redes sociales. Actualmente, Sofía se mantiene ocupada en el trabajo y es muy activa en sus redes sociales. Jamás ha ocultado el proceso que ha vivido y la persona en la que se ha convertido debido a ello.